¿Qué es la estación automática? Para nosotros es un equipamiento que era necesario por la Secretaría de Control y Fiscalización, puesto que tiene un software que permite en función de la temperatura y la humedad relativa y dirección del viento establecer si es posible o no hacer una aplicación. Eso lo puede consultar el vecino y también nuestro propio impactor que hace los controles en los respectivos campos. Además estos datos del tiempo meteorológico hacen que se vayan acumulando en el tiempo y podamos establecer datos climáticos. Esos datos climáticos pueden ser utilizados tanto en los módulos de producción de nuestra zona, por eso hemos elegido un punto representativo como este, en donde convive la producción extensiva de la soja, la corticultura y la viña. Y también pueden ser utilizados por el establecimiento educativo en lo cuanto a desarrollar estudios de educación. Para la Universidad Nacional de Córdoba y para otros entes que investigan también es importante cualquier otro de estos datos climáticos, porque son las líneas bases ambientales que necesitan para desarrollar un diagnóstico a nivel local. Con lo cual nos pone muy contentos de poder empezar a contribuir a futuro con esos datos. Y a la vez también, digamos, la parte de producción, consultar la radiación solar, que es otro de los módulos que tiene, la elefanía del día. Sabemos que de eso depende mucho la productividad de los cultivos, la temperatura del suelo para determinar fechas óptimas de siembra, en el caso del maíz. También la humedad relativa, esto tiene que ver también con la posibilidad de algunas enfermedades, digamos, del tipo fúngico que pueden ocurrir en los cultivos. Tenemos las temperaturas, muy importantes, digamos, las temperaturas óptimas y con ello también el cálculo de heladas, que es un tema que muchas veces dificulta la producción de vid. Por eso, digamos, creemos que este módulo de esta estación meteorológica va a contribuir a una serie de datos que van a ser de utilidad para el municipio, para los vecinos y para el Estado en general. ¿Cómo tiene que hacer el vecino para consultar estos datos? Ingresa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, ingresa a la red de estaciones meteorológicas, ahí le va a aparecer un mapa con varias antenitas. En ese tiene que buscar Colonia Carroza, inmediatamente hace clic sobre ese mapa de Colonia Carroza y aparecen todos los datos del momento. Es un sistema muy simple, no requiere ningún tipo de dificultad y bueno, cualquier duda que pueda generarse, que llegue por la Secretaría de Control y Fiscalización, ahí con mucho gusto le podemos mostrar, pero creemos que no va a generar ningún tipo de dificultad. Ganadería, ¿cómo es el convenio con el propietario del terreno? Bueno, justamente nos ha cedido un pequeño espacio para poder montar la estación. Nosotros le agradecemos mucho porque es un productor reconocido y comprometido en esto, así que estamos muy contentos. Y llevar adelante este proyecto junto con el Ministerio de Agricultura de la provincia, que hace una inversión muy importante. Este tipo de instrumentos creo que nos van a servir para trabajar fuerte en el tema de la producción, así que hoy coronamos varios meses de gestión en este tema. ¿De cuánto fue la inversión? Y siempre es aproximadamente 100.000 pesos, estamos hablando de lo que cuesta una estación de estas características, así que esperemos que pueda ser justamente muy bien utilizada por todos los sectores productivos de Colonia Canoche. Y también por los vecinos, que pueden acceder cada 10 minutos por internet, pueden tener la información exacta de la temperatura, de la cantidad de lluvia que ha caído en la ciudad. Ya ayer uno lo podía hacer por internet. Más del acceso particular, también decían que el municipio van a llegar a un registro. Por supuesto, eso también sirve para investigaciones, para trabajos ya de campo, que también son importantes, así que bienvenida sea por llevar a cabo este proyecto.